Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el día de hoy les traigo tres compañías que están cayendo con bastante fuerza en el día de hoy. De hecho hay dos de ellas que están cayendo más de un 10% y son tres compañías muy importantes de la bolsa de valores. Como siempre vamos a estar haciendo el análisis técnico y fundamental de estas tres acciones. Desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en su fair value o valor intrínseco, valoraciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos cinco años. Luego desde el punto de vista técnico vamos a ver las zonas de compra que tengo marcada en cada una de estas compañías y que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano, corto y largo plazo. Sin más vamos a comenzar. La primera compañía que vamos a estar analizando es Celsius Holding cayendo casi un 13% en el día de hoy. Luego que tuvimos algunos reportes que las ventas de la compañía se están desacelerando. Vean que era una compañía que ya venía con unas valuaciones muy altas, el fair value en 31 dólares cuando la acción está en 82. Así que las acciones estaban un 61% por encima de su fair value o valor intrínseco, bastante caras. Es una compañía bastante grande también, casi 20 billones de capitalización del mercado. Vamos a ver en un momento que las valuaciones son bastante altas. Fíjense que cotiza a un ratio precio-ganancias de casi 80 cuando su sector está en 24, así que está un 70% por encima de su sector. Y el resto de métricas de evaluación, estamos hablando de Price to Book, Price to Sell que nos compara el precio con las ventas y el Price to Cut Flow que nos compara el precio con el flujo de caja. Todas ellas están muy por encima de su sector. Vemos también que es una compañía muy saludable financieramente, tiene muchos más activos que pasivos, tiene muchos más activos que deuda a largo plazo. Así que en términos generales financieramente es muy sólida, el problema que tenemos son las valuaciones actuales. También podemos ver que es una compañía que se espera que siga creciendo en un ritmo bastante alto, más de 20% de crecimiento en ventas para los próximos 5 años. Casi 30% de crecimiento en ganancias por acción y más de 30% de crecimiento también en flujo de caja. Así que es verdad que se espera buen crecimiento, pero este crecimiento no justifica las valuaciones tan altas que estamos viendo. Desde el punto de vista técnico también hay que decir que mantiene una tendencia alcista a mediano, corto y largo plazo. Vemos que todavía se mantiene haciendo bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos, así que la tendencia sigue siendo muy saludable. En el día de hoy de hecho reconoció soporte en su media móvil de 50 periodos, lo vemos aquí, como perfectamente lo reconoció como zona de soporte. Aunque también hay que decir que según el RSI y el MACD, ambos indicadores técnicos tienen bastante potencial para seguir cayendo. Fíjense que en el caso del RSI está rompiendo los 50 puntos, está en 46 puntos, lo cual nos marca debilidad en el movimiento. Y también tenemos el MACD haciendo un cruce bajista. Probablemente mañana tengamos el primer histograma en rojo, así que me da la impresión de que tiene bastante margen para seguir cayendo. Anteriormente, fíjense cómo reconoció perfectamente la media móvil de 200 periodos como zona de soporte, así que tal vez podríamos ser un poco pacientes y esperarla en la media móvil de 200 periodos nuevamente. Y recuerde que el free value está por debajo de 40 dólares, así que aquí sería una compra pequeña, y a partir de ahí es hacer estrategia de dollar cost average. Así que en términos generales todavía se ve muy cara la compañía. Vamos a pasar a la siguiente. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario, que respondemos 100% de los mismos, y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comodidad siga creciendo. Continuamos. Siguiente compañía, una que tiene muy buenos números y la cual es DraftKin, cayendo más de un 10% en el día de hoy. Piense que luego de esta caída está apenas un 4% por encima de super value o valor intrínseco según el flujo de caja que genera. Así que se ve a unas evaluaciones muy interesantes. En el caso de DraftKin, al igual que el resto de compañías de apuestas en línea, cayeron porque el estado de Illinois aquí en Estados Unidos está haciendo una nueva legislación para aumentarle los taxes, es decir, los impuestos que le cobran a estas compañías, que aumentarían desde el 15% actual hasta un 33%. Y por supuesto que esto afecta mucho los márgenes de las compañías. En el caso de DraftKin también es una compañía bastante grande, 17 billones de capitalización de mercado, así que ha crecido bastante durante los últimos años. Vemos aquí que todavía nos genera ganancias, por eso tenemos el ratio precio-ganancias en negativo. El ratio price-to-book se ve un poco alto todavía, 20, pero el ratio que nos compara el precio con las ventas está en 4, que ya se empieza a ver mucho más razonables. Vemos aquí que anteriormente, en los últimos 5 años, había cotizado a un promedio de 8. Así que según la comparación entre el precio y las ventas de DraftKin, ahora mismo está cotizando un 100% por debajo de sus valuaciones promedio. También hay que decir que el ratio precio-flujo de caja en 134 se sigue viniendo muy alto, pero si nos vamos al apartado de las estimaciones de crecimiento, fíjense que el flujo de caja se espera un crecimiento de más del 100% anual en los próximos 5 años, así que se espera un gran incremento en el flujo de caja, que ya también, de hecho, este año se espera que lo cierren con flujo de caja negativo por primera vez. En cuanto a las ganancias, vamos a tener que esperar hasta el 2025 para que la compañía genere ganancias por acción. Este año todavía se espera que genere pérdidas y las ventas se espera que sigan aumentando a un ritmo del 20% anual, prácticamente. Así que no se vean malas valuaciones, se espera buen crecimiento, está en una industria en expansión, DraftKin sin duda se ve muy bien a largo plazo. Vamos a echar un vistazo ahora desde el punto de vista técnico, que vamos a ver que la compañía está haciendo un movimiento muy interesante. Fíjense cómo en el día de hoy se robó por debajo de la media móvil de 200 periodos y el R6 lo vemos en 30 puntos. Técnicamente no está en mala zona de compra, habíamos visto también que está muy cerca de sufervalio o valor intrínseco, así que si le gusta este tipo de negocio, no se vea mal precio desde el punto de vista técnico y fundamental. Hay que ser precavido porque rompió la media móvil de 200 periodos, lo cual nos dice que puede tener mucho más margen para seguir cayendo. Vamos a pasar a ver la última compañía. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de MarInvestorTool, nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. En el caso de C.S. Keller, las acciones cayeron más de un 4% luego de que un analista le hizo un downgrade a la compañía, es decir, que le bajó su calificación y las acciones cayeron. Piense que estamos hablando de una de las compañías de ciberseguridad más grandes del mercado, con una capitalización de mercado de $24 billones. Luego de esta caída ya se ve por debajo de su fair value o valor intrínseco según su flujo de caja. El fair value en $168, las acciones en $164. Podemos ver que esta es una compañía que ha cotizado con valuaciones muy altas durante los últimos años. El price to book, recuerda el price to book nos compara los activos con los pasivos en la compañía, está en $25, tratamos de buscar valores cercanos a $1. El ratio precio ventas está en $13 prácticamente cuando buscamos valores cercanos a $2. Y el ratio precio flujo de caja en $37, cuando siempre buscamos valores por debajo de $20. Así que vemos que todas las métricas de valuaciones nos dicen que la compañía está cara, pero si la comparamos con sus valuaciones históricas no está tan cara. Fíjense que está un 55% por debajo su price to book, el ratio precio ventas un 138% por debajo de su promedio de 5 años y el ratio precio flujo de caja un 253%. Así que ha mejorado muchísimo las valuaciones durante los últimos tiempos. Vemos que esta es una compañía que se espera muy buen crecimiento en el futuro, 26% de crecimiento en ventas, 140% de crecimiento en ganancias. Aquí me quiero detener, fíjense que hasta el 2027 no se espera que la compañía sea capaz de generar ganancias, así que hay que ser paciente con lo mismo. Y vemos que se espera un crecimiento de casi 40% en flujo de caja, que veíamos que según esta métrica ya se ve muy interesante la compañía para largo plazo. Podemos ver además que técnicamente estamos teniendo un decross o cruce de la muerte. Esto pasa cuando la media móvil de 50 periodos cruza la baja a la de 200, lo cual es un movimiento técnico bajista. Y fíjense cómo últimamente ha estado rompiendo los mínimos que está haciendo cada vez la compañía, lo cual nos marca un movimiento de debilidad a corto plazo. Así que no me extrañaría ver la acción caer más, pero si está pensando en una compañía de ciberseguridad para largo plazo, según el flujo de caja que genera actualmente la compañía, si es que se ve ya a precios interesantes. Vamos a pasar a cierre el video. Como pudimos ver en el video de hoy amigos, estas tres compañías se están llevando una corrección muy importante. En el caso de Celsius Holding todavía se ve muy cara. Estuvo cayendo porque las expectativas de crecimiento ya no son tan altas como en el pasado. En el caso de DraftKeyn tuvo algunos problemas regulatorios para su negocio de apuestas deportivas en línea. Las acciones cayeron más de un 10%. La verdad que para una primera entrada ya se ve interesante. Y en el caso de Celsius Keller le estuvieron haciendo una bajada de su evaluación, un analista financiero, y también se llevó una corrección de más del 4%. Y al igual que DraftKeyn no se ve nada mal para ir haciendo algunas compras, aunque ambas tienen bastante potencial para caer más porque siguen con evaluaciones muy altas. Recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido se puede suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Pueden dejar un comentario que respondo 100% de los mismos y también pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal va a poder encontrar en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental. Y en el segundo enlace tenemos nuestra membresía, donde tenemos curso de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, comparto todas las compras y ventas para los portafolios y mucho más contenido exclusivo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!